Y también alguna de estos precandidatos en cuanto a las ideas para seguridad. En este caso, Mario Vergara, precandidato por el Frente Amplio, propuso que la tenencia de armas en manos de civiles, prohibirla sería una estrategia para reducir la violencia y la delincuencia. Esto, él toma también el camino que siguieron países como Escocia o Australia, que lo hicieron en la década del 90. Datos de criminalidad del primer semestre de 2018, hablando de un récord de número de delitos, mayor cantidad de armas en manos de delincuentes. Además, recordemos que según Fundapro, en 2018 hubo más asesinatos que días del año. Estamos hablando de 382 homicidios. Estamos hablando de cada 23 horas, un homicidio. La Organización Mundial de la Salud, además, señala que superando los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, el país vive una epidemia de asesinatos. En nuestro país tenemos 11,2 cada 100.000. O sea que estamos en una epidemia. Y vamos a ver qué papel juegan también estas armas en manos de civiles. Esta propuesta que hablaba de prohibir por parte de Mario Vergara y recibimos al consultor y experto en seguridad, Eduard Hoffman, ya un hombre de la casa casi. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bien, muy amable por venir. Bueno, ¿restringir el acceso a armas puede bajar las cifras de homicidios, de violencia, estos ajustes de cuenta? No. No es la solución. No es la solución porque no hay ningún estudio científico que relacione armas con cantidad de delitos. Y en este caso, que Vergara habla de Escocia y Australia en la década del 90. Así que fue lo que pasó. Sí. 30 años estuvieron para lograr bajar los índices de tenencias de armas, pero a su vez bajaron lo que es la sensación o la seguridad o los delitos en cada país, ¿no? Se redujo. Es más, en Australia empezaron con 6 por cada 100.000 habitantes y hoy tienen 3, ¿no? O sea que se hizo no solo bajar el tema de las armas en manos de civiles, sino que también lo que se redujo fue el tema de la delincuencia. Ya, entonces, en realidad, ¿cuál fue la fórmula? La fórmula fue atacar la delincuencia, no fue bajar la tenencia de las armas. Pero acá lo que pasa es que nosotros, a ciencia cierta, no hay estadísticas de las armas ilegales. Lo que pasa es que acá nosotros siempre fuimos un país con muchas armas, ¿no? Las armas vienen de nuestros abuelos y se fueron pasando de generación en generación. Y hoy se puede hablar de algunos estudios relativamente serios que Uruguay tiene por cada 100 habitantes 32 armas. Pero para que tengas una idea, Estados Unidos cada 100 habitantes tiene 90 armas. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a mirar en todo el mundo y no hay una relación menos armas, menos homicidios o más armas y más homicidios. De todos modos, el mercado negro de las armas, es decir, las armas ilegales, es un número preocupante. Sí, es mucho más preocupante de lo que aparece en las cifras esas. Porque se dice que hay 500.000 armas registradas y hay 500.000, o sea... Sí, porque cada arma registrada habría una en el legal. Habría una y hay más. En esa cuenta que haces vos ahí, 32 armas cada 100 habitantes, bueno, te da un poquito más, incluso un millón 200.000 armas. ¿Pero qué pasa? 600 y 600, digamos. Yo apelo a la memoria de ustedes. Entonces, estos años, ¿cuándo vieron que un vecino mató a un delincuente dentro de la casa? Un poco, obviamente nada. ¿Y quiénes son los que utilizan las armas? Los comerciantes. Y los comerciantes son los que están habilitados por el Ministerio del Interior a usar armas. Porque tienen un comercio. Claro, y ahí, ¿cuál es la diferencia? Porque se entrevera mucho el tema de tenencia y porte de armas. La tenencia de armas es vos tenés un arma en tu casa y en un caso de... Pero no la tenés cargada. No, no la tenés cargada. Es más, tenés que cumplir determinados requisitos. El arma tiene que estar acá y las balas tienen que estar, desde la provisional, lejos. Vos no podés utilizar, tener en tu casa el arma con... Y en un comercio, sí. Lo que pasa es que en el comercio es un porte de armas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El Ministerio para habilitarte el porte de armas, dentro de los requisitos, vos tenés que poner por qué querés un arma. Porque trabajás con plata, porque hacés remesas, porque hacés una cantidad de cosas. Pasó con la muchacha de San Luis que levantaba la quiñela. Claro. Hacía remesas y por eso tenía un arma de fuego. Entonces, a veces, como que no se distingue, ¿no? Porque te dicen, sí, el comerciante reaccionó, pero el comerciante cumplió con todas las medidas para habilitar el arma, pero a su vez el Ministerio del Interior los habilita a tener armas. Porque acá lo que pasa es que si vos tenés un local, y más cuando tenés un local de cobranzas, el local de cobranzas, la concesionaria, te dice que vos tenés que tener un arma de fuego, que fue lo que pasó con la... Con la señora Delta el Tigre. Con la señora Delta el Tigre, porque, ¿qué pasa? Si vos ves, el Ministerio del Interior tiene un reglamento en el cual te dice, de acuerdo a la cantidad de plata que vos tenés o el movimiento que tenés, tenés que tener guardias armados o tenés que tener determinado sistema de seguridad. Una de las cosas es tener guardia armado. No me digas por qué la reglamentación medio que se flexibilizó y hoy en los locales de cobranzas vos no ves un guardia armado a la vista del público. La función de guardia armado la cumplen las cajeras que están atrás del mostrador. Muchas veces, no sé si ustedes vieron, que la cajera está con chaleco antibala y tiene el arma. Entonces, ahí es el tema, que donde se producen estos hechos de violencia es donde está todo legal, no es ilegal, porque en el tema de los vecinos en la casa o cuando te dicen que entran a mi casa, me violan a mi hija y yo tengo que tener un arma. Yo tengo años en esto y empecé a hacer memoria hace un rato y no veo. Perdón, Juan, iba a decir, ¿cuánto también uno está preparado? Más allá de que pase el test psicológico y que haga todo lo que tenga que hacer para sacarlo, que el trámite dura cerca de 15 días, para tener un arma. Lo que usted dice, entra alguien a la casa, tiene el arma por un lado, tiene las balas por otro, más los nervios, la situación, el que entra a la casa está armado. ¿Es peor? ¿Es mejor? Vos para que te das una idea, yo soy contra las armas. Porque la prueba que son 18 tiros, con 18 tiros uno sabe después si se maneja. 20, 30, dependiendo un poco. Bueno, y capaz no lo tenés que usar en 5 años. Claro. Y aprendiste con 18 tiros, los 5 años lo vas a usar. Pero yo lo que digo siempre es, el delincuente cuando entra a robar tanto a tu casa o a un local comercial, él viene con el arma empuñada. Sí, claro. Y vos, si estás en tu casa o estás en el comercio, muy pocas veces el comerciante tiene el arma en un lugar accesible, pero si estás en tu casa, por lo general, aquellos que tienen niños o personas ancianas o algo, lo pones en un lugar realmente inaccesible. ¿Por qué? Porque realmente el arma está ahí. Entonces cuando realmente la tenés que usar, no corres con la ventaja que corre el delincuente. Está bueno que puntualices esto porque no es que venís a defender las armas, lo que venís a decir es, miren que por sacar las armas no se arregla el problema. Para que tengan su idea, yo tengo 35 años en la parte de comadre de seguridad. Trabajé en Colombia y en Perú. Solo trabajando acá en el Ministerio del Interior, 9 años porté armas. ¿Pero por qué? Porque realmente tenía que portarlas. Después, nunca más, hasta el día de hoy no tengo armas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que entiendo también, viste, es que la gente que está en el interior, en esas zonas que tenés tu chacra... Sí, que está solo. ...que está solo, ahí tenés que tener un arma. Lo que pasa es que quieren evitar, supongo yo, el espíritu de quienes lo proponen esto, evitar situaciones como la Delta del Tigre. Es decir, porque también cuando uno tiene un arma y le están robando y se enfrenta a un delincuente, tiene que estar dispuesto a tirar y a matar. Claro, o sea, uno no va a asustar con un revólver. Entonces, lamentablemente lo que pasó en Delta del Tigre, como pasa muchísimo, es que la víctima termina siendo... Pero está bien, pero eso ya sabes de lo que voy. La víctima tenía un arma de fuego porque tenía un local de cobranza. Entonces, empecemos. ¿Tiene que tener un local de cobranza con estas características, con esta seguridad? Bueno, hay que aumentar la seguridad del local de cobranza. Claro. Tener policía a la vista, guardias. O sea, esto, viste, es un montón de cosas que se hicieron. Porque, ¿qué pasa? En el 2012, con la ley de presupuesto, se redujo el servicio 222. Y también se le prohibía a los policías hacer seguridad privada. Entonces, esas dos cosas, lo que hicieron fue sacar personal policial de la casa. Presencia. Presencia policial. Y aparte, ¿qué pasa? Vos, en una empresa de seguridad, si tenés un policía, el más nuevo se va a apoyar en el policía. Y el policía puede hacer determinadas situaciones y entrenar a esta cantidad de gente. Para mí, el tema no es el... Esto es lo mismo que hablamos hace, no sé, un mes contigo. Sí, sí, sí. Con el tema de los celulares en la cárcel. Digo, para mí hay una cantidad de otras situaciones que hay que atacar. Y no es el tema de las armas. Digo, porque también vos entrás a mirar y en ese mismo artículo que puso Vergara, yo puse, bueno, está, yo comparto, pero saquemosles el arma a los senadores, a los diputados, a los fiscales, a una cantidad de gente, porque esa gente también está armada. Bueno, si habla de desarme civil, desarme civil y desarme civil. Pero claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que hay unos apartados en donde te dice que funcionarios públicos, no como es, no... Quedan afuera. Quedan afuera. Claro. Ah, entonces ese es el tema. Y el tema para mí no son las armas, porque las armas también, o sea, las armas te matan, pero también las armas te defienden. Claro, claro. Pero el tema es ese. No es lo mismo estar, viste, acá hablando de cómo utilizar un arma de fuego, que estés en tu casa, te amenacen, esté tu hijo o esté en peligro una persona. Sí, lo cierto es que hay países con muchas armas que tienen muchos homicidios, con pocas armas que tienen muchos homicidios, con muchas armas que tienen pocos homicidios y con pocas armas que tienen pocos homicidios. Modelos hay muchos, depende de la sociedad. Estamos en la cantidad de armas. Sí, pero ¿qué pasa? Que viste que a veces yo las estadísticas, yo comparto, viste, las miro porque realmente las tengo a mirar. Mirá, hay un condado, no voy a poner el nombre, pero, y conozco al jefe de la policía en Estados Unidos y él te dice, yo a los pobladores les recomiendo, aunque los delitos están menos 001 por debajo de los 100.000. Y él lo que te dice es, yo les recomiendo que tengan un arma que se capaciten, que se especialicen, hacer cursos. Es más, la policía los da. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El delincuente entra y la familia no puede esperar al 911 y yo demoro, a tal lugar decía, 15 minutos. Y en esos 15 minutos el arma puede ser una solución. Pero tienen otra concepción de lo que es el arma de fuego. Claro. Eduardo Holfa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta pronto. Y ahora hablemos de otros temas.